Bienvenidos a la conferencia Estrategias de Inversión en un Contexto de Incertidumbre Global. Esta es la primera conferencia que hacemos en formato en línea y la intención es poder empezar a hacerla no solamente para temas de inversiones, sino también para asesoría previsional u otros temas de interés de nuestros afiliados. En la diapositiva que presentamos, presentamos la agenda y básicamente al comienzo vamos a hablar un poco de qué hace diferente el estilo de inversión de PrimaFP, siguiendo después la economía global, en lo cual nos vamos a enfocar en tres temas bastante importantes, los eventos que están sucediendo en Europa, los riesgos que enfrenta Estados Unidos en los próximos meses, y también temas relacionados a la desaceleración de China que vienen ocupando titulares frecuentemente. Después tocaremos la economía local, la economía peruana y las perspectivas del país, seguido de cómo esta economía global y economía local afectan los mercados financieros y las estrategias de inversión que estamos siguiendo, tanto renta variable, renta fija como commodities. Finalmente cerraremos con conclusiones y tocaremos temas de resultados. ¿Qué hace diferente el estilo de inversión de PrimaFP? En primer lugar tendría que comentar que somos un equipo relativamente numeroso, tenemos 16 personas, pero más que cuánta gente tenemos es cómo lo tenemos dividido y cómo aproximamos nuestro proceso de inversión. Tenemos 5 personas en la mesa de negociación, que son las personas enfocadas en el mercado, pero también con un enfoque bastante analítico. Y tenemos 11 personas en la parte de análisis, probablemente el equipo de análisis más grande de la industria de gestión de activos en el país. Este equipo lo que hace es un análisis diligente de las inversiones y un monitoreo muy, muy preciso. Entonces, lo que quiero concluir con esto es que tenemos no solamente el equipo más grande, sino con el mayor enfoque en el análisis fundamental. El otro tema que quería resaltar acá es que nos caracteriza un riguroso proceso de inversión. Tenemos el research externo, como puede ser JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays y Merrill Lynch, como proveedores de cierta información. Pero donde está el corazón, en realidad, de nuestra gestión y nuestra diligencia, es en la parte del research interno. Tenemos analistas participando en conferencias especializadas, elaboramos nuestros propios modelos de valorización, visitamos a las empresas o las llamamos, dependiendo de dónde estén ubicadas, revisamos minuciosamente todos los documentos que ellos emiten y a veces nos permite identificar ciertos temas como contingencias, y hacemos llamadas a analistas para reforzar lo que estamos viendo respecto a la empresa o la industria. En otros modelos, a veces, se puede saltar desde la parte de research externo directamente a los comités. Nosotros, en realidad, entre research interno y comités internos, pasamos ciertas iteraciones hasta tomar una decisión de inversión. Puede sonar un poco más burocrático, pero de alguna manera nos asegura que las decisiones de inversión las estamos tomando con una alta convicción. Otro punto que quería mencionar es el tema de tercerización. Prima FP es la FP que menos utiliza gestores terceros de fondos, y eso aplica en los tres fondos. Entonces, por ejemplo, en el fondo 3 podemos ver que tenemos 14% de los fondos administrados en fondos gestionados por terceros, mientras que otras FP podrían tener casi el doble de lo que nosotros tenemos a través de fondos. Esto, de alguna manera, es el reflejo de nuestra filosofía de inversión. ¿Por qué? Porque cuando uno terceriza o le pide a un fondo mutuo que gestione el dinero por uno, lo que hace es pierde la convicción. Es más la convicción de que también va a manejar esa persona el fondo, pero no es la misma convicción como elegir cada uno, su industria, su empresa, y invertir directamente en ella. Creo que evita inversiones en empresas y países por el solo hecho de conformar un índice. Nos ha pasado múltiples oportunidades que los fondos mutuos, al tratar de ganarle un índice, replican buena parte del mismo, y a veces tiene cosas que no comprarías individualmente si tomaras una decisión individual como lo que normalmente hacemos nosotros. También se reduce el pago de una doble capa de comisiones. Por un lado, ustedes nos pagan una comisión a nosotros. Si nosotros, a su vez, invertimos en un fondo mutuo, ustedes están implícitamente pagando una doble comisión. Y creemos que esta es una manera de no trasladarle al cliente un segundo cobro de comisiones. Y creemos, finalmente, que en un mundo de bajo crecimiento hacia adelante y perspectivas moderadas para los mercados, creemos que esta estrategia le generará más valor a nuestros afiliados. Un tema que empíricamente refleja nuestra filosofía de inversión es cuántas empresas o qué porcentaje de las empresas que son registradas en la SDS para ser invertibles por las AFPs. Nosotros representamos casi el 96% en el 2010, que fue el año que hicimos la única estadística que hemos llegado de este tema. En realidad, eso demuestra que nosotros tratamos de ampliar el abanico de oportunidades de inversión, sobre todo en títulos individuales, que son los que nosotros normalmente buscamos. Es importante mencionar que nosotros, en realidad, buscamos gestores de terceros o solamente invertimos a través de fondos. Cuando no entendemos bien el país o la región, por ejemplo, no podemos entender bancos y invertir directamente en bancos, pero no vamos a elegir un banco coreano o un banco inglés. Si no entendemos bien la industria, por ejemplo, nunca haríamos una selección individual en una industria como biotecnología, por ejemplo. Y si no entendemos bien el producto, si es un producto complejo, donde se necesita una habilidad específica, como, por ejemplo, trabajar en deuda cercana al distrés, probablemente es algo que no queremos hacer nosotros directamente y preferimos darle el mandato a un tercero. En todas las otras ocasiones, preferimos hacer nosotros las inversiones individualmente. Otro tema bastante importante que nos diferencia es el gobierno corporativo. Somos la primera FP que hemos incorporado a un miembro independiente en nuestro comité de inversiones y no solamente es un miembro independiente, sino un miembro que puede aportar muchísimo valor. Alfredo Torne es un PhD en economía de la Universidad de Oxford. Hoy día tiene su propia empresa, que es Torne y Asociados, pero previamente, y creo que quizás destacaría su experiencia más larga, que fue la de JP Morgan Chase, donde fue Managing Director de la parte de economía y política económica, en la cual recibió diversas nominaciones o diversos reconocimientos por la revista Latin Finance, Institutional Investor, no solamente como mejor economista de México, sino como mejor equipo de research de Latinoamérica. Entonces, al final lo que tenemos es un equipo bastante sólido, enfocado en análisis fundamental. Tenemos un miembro independiente en directorio, tenemos la preferencia por elegir nuestras propias inversiones y no pedirle a un tercero que lo haga por nosotros. Pasando a la economía global, en la economía global vemos en Europa una crisis de deuda que es bastante estructural. Grecia, por ejemplo, tiene una deuda de 160% del PBI, que es insostenible, y sobre todo dado su nivel de crecimiento, pero tan preocupante como estos niveles de endeudamiento, porque uno podría decir España está relativamente bajo en la tabla, con un endeudamiento de 80.9, es el tema de la sostenibilidad y dónde están actualmente ubicados. Tenemos una España reportando déficit por encima del 6%, tenemos una Irlanda reportando déficit por encima del 8%. Entonces, como comprenderán, la situación no es óptima desde una perspectiva de endeudamiento. De otro lado, tenemos temas de desempleo y crecimiento, el desempleo subiendo y los países entrando a recesión. De hecho, países como España y Grecia ya con desempleo de 25%, pero también tenemos desempleo a nivel de la zona euro y alcanzando los dos dígitos aquí, y sobre todo varios de los países de la zona euro con contracciones en su producto y entrando en una recesión. Entonces, la coyuntura de alto endeudamiento, alto desempleo y bajo crecimiento del PBI o contracción del PBI, es una foto difícil de gestionar sin que haya un poco de ruido en el mercado. Entonces, ¿qué acciones ha tomado Europa? Una de las acciones más importantes que se ha dado en el corto plazo en los últimos tiempos ha sido la decisión de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, en anunciar compras ilimitadas de deuda soberana para reducir la primera riesgo de países de la periferia europea, sobre todo enfocado en Italia y España. En el gráfico a la derecha, lo que podemos apreciar es cómo estas medidas que ha tomado el Banco Central Europeo en una primera instancia a través de un programa llamado Litro redujeron significativamente las tasas de interés de España e Italia, comenzó el nerviosismo nuevamente hacia julio de este año, y nuevamente había una moderación de expectativas a raíz del último anuncio de las compras de bonos soberanos. Es importante mencionar que esta variable, si bien el mercado tenía deseos de que Mario Draghi se pronuncie en esta dirección, era algo que a su vez Mario Draghi durante el último año había estado diciendo tajantemente que no iba a ser. El riesgo que vemos aquí en estas medidas es que las medidas son condicionales a que países se acojan un programa de rescate. Entonces, ¿el Banco Central Europeo no va a comprar bonos españoles si España no se acoge a un programa de rescate? La pregunta es, ¿España va a admitir que su situación amerita un programa de rescate? Es un tema que todavía tenemos un signo de interrogación en el corto plazo. Sobre, también más allá de las decisiones tomadas por el Banco Central Europeo, están las decisiones tomadas por la comunidad europea. Y ahí lo tenemos, se crearon dos mecanismos, en realidad uno ya creado y funcionando, que es el EFSF, en el cual se inyectaron 440 mil millones de euros para solventar a los países en crisis y poco a poco lo que se quiere mirar es al sistema de ESM que tendría 700 mil millones de euros más bien por parte de los países de la comunidad. Un tema interesante aquí es que el segundo mecanismo podría funcionar como un banco y lo que también lo diferencia es que podría comprar directamente bonos en el mercado primario o secundario de estos países en problemas, cosa que no podía ser el EFSF, que solamente podía actuar como un garante o un proveedor de ayuda financiera directa. Los riesgos que vemos en el ESM, en este nuevo mecanismo, son las aprobaciones en cada uno de los países, aunque ya pasó el Congreso Alemán, que era el más difícil. Y dos, la capacidad esperada de préstamo versus la capacidad real. Siempre han habido sobre expectativas de cuánto realmente puede ayudar estos mecanismos a solventar la crisis versus lo que realmente han podido hacer. Entonces, si tuviera que resumir qué medidas se han tomado y por qué el mercado está un poco más confiado, más tranquilo respecto a las perspectivas, es que por el lado de los bancos se necesitaba liquidez para, de alguna manera, afrontar posibles corridas bancarias. Y ahí tenemos que se generó un programa Litro, que inyectó más de un trillón de euros a los bancos de toda la zona europea. Y además a condiciones bastante favorables. De otro lado, los bancos también estaban a mejorar su solvencia para poder capitalizarse ante provisiones que estaban teniendo respecto a mala deuda. Ahí, el compromiso de apoyar con 100 mil millones de euros a los bancos españoles ha abierto la ventana o la puerta a que otros bancos en problemas de la zona europea también puedan solicitar esa ayuda. En términos de países, lo que necesitaba era contener un poco la prima de riesgo, que estaba empezando a ser insostenible la trayectoria de deuda de algunos de estos países, como Italia y España. Y ahí ha salido tajantemente el Banco Social Europeo a anunciar compras ilimitadas de los bonos de estos países. Y también, por otro lado, faltaba un prestamista de última instancia que podría afrontar o ayudar a generar paquetes de ayuda para estos países. Y en ese sentido, la aceleración a pasar a un esquema como el ESM podría ser el eslabón que faltaba para que el mercado termine de agarrar algo de confianza. Entonces, se han blindado relativamente los bancos, se han blindado relativamente los países, y eso ha reducido significativamente el riesgo sistémico respecto a donde estábamos solo hace unos meses. Lo que sí tenemos en el panorama inmediato es Grecia y España. En Grecia tenemos a una troika, este organismo conformado por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, y los países de la Comunidad Europea, que básicamente lo que hacen es ir a Grecia y asegurarse que está cumpliendo con sus metas fiscales y asegurarse de los nuevos compromisos que hace hacia adelante para poder seguir recibiendo el apoyo necesario que había sido aprobado. Lo que vemos hoy día es las conversaciones un poco entrampadas en términos de reducción de salarios públicos y pensiones. Lo que posiblemente termine pasando es que al final efectivamente se apruebe y se den concesiones no esperadas para Grecia, pero de hecho en el camino se genera algo de volatilidad y ruido en el mercado. En el caso de España, sucede algo un poco diferente, la deuda se vuelve insostenible si las tasas suben nuevamente. La pregunta que nos queda es si aceptará cogerse un programa. Por un lado, las compras de bonos del Banco Central Europeo han reducido las tasas y hacen que España hoy día diga ya no necesito ayuda, pero de otro lado esto solamente funciona en la medida que ellos pidan la ayuda. Entonces estamos en una especie de referencia circular que no sabemos cómo se va a desencadenar en el corto plazo y genera una fuente de preocupación o de potencial ruido en el mercado. Pasamos de Europa a Estados Unidos y en Estados Unidos en realidad quisiera resaltar las principales variables de riesgo que vemos en los próximos meses, más allá del comportamiento de la economía que sabemos que viene con un crecimiento moderado del orden incluso inferior al 2% probablemente este año. Este fin de año se vence o viene lo que se llama el fiscal cliff que es la necesidad de renovar incentivos tributarios que representan más del 3% del PBI. Ahí en el dibujo vemos los componentes de estos incentivos tributarios que vienen desde la época de Bush, en el cual por ejemplo el rubro más grande representa 221 mil millones de dólares. Entonces hay una necesidad de hacer un balance entre la posibilidad de entrar a una recesión si no se renueva esto y la necesidad de ser un poco más austeros en el futuro. Y eso me lleva al siguiente punto, el tema del debt ceiling o el techo de la deuda. Como sabemos hace unos meses, el año pasado de hecho se amplió el límite de la deuda a 16.4 trillones de dólares esto vino de la mano con unas negociaciones bastante intensas en Congreso y vino también acompañado de una pérdida de clasificación al menos de un AAA por parte de Estados Unidos. Bueno, lo que tenemos es que ese techo de la deuda que se negoció el año pasado ya se tocaría hacia finales de este año en algún momento en diciembre o enero. Con eso se necesita renegociar nuevamente y volver a aumentar el techo de la deuda hacia adelante. Entonces, la última vez que se tuvo que renovar los incentivos tributarios hubo bastante ruido en el mercado. La última vez que se tuvo que ampliar el techo de la deuda hubo bastante ruido en el mercado. Y hoy día tenemos estos dos sucediendo a la misma vez y en un contexto electoral en el cual Obama y Romney contienden por la presidencia. Entonces, sí creemos que hay espacio para que se genere algo de ruido en el mercado a raíz de esto dado los antecedentes. Y creemos que precisamente esta situación es la que ha impulsado a Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal a lanzar lo que se llama como QE3. Se vienen las elecciones, se viene Fijicaclip, se viene el tema de techo de la deuda y de alguna manera darle un empujón a la economía previo a que eso llegue, me imagino que lo ven como algo bastante positivo. La naturaleza del QE1 o el QE2 fue distinta, fue en un momento de mayor instabilidad del mercado. No cuadra bien, en todo caso, el QE3 dentro de esta coyuntura. Y pasamos a China y en China lo que hemos venido viendo es que los estimados de crecimiento para este año, que se pensaba que nunca iban a bajar debajo de 8, hoy día ya el consenso de analistas habla de 8% y además ya analistas están hablando de 7,5%. La desaceleración viene por una retracción de la inversión, una desaceleración del mercado inmobiliario, pero sobre todo también por una desaceleración del comercio internacional. Las exportaciones prácticamente ya no han crecido en China en el último mes y con ello la desaceleración económica viene bastante fuerte. En el caso de China, lo que sí el mercado espera es que de alguna manera empiecen a aplicar ciertos estímulos. Hay bastante espacio para aplicar estímulos por parte de China, lo muestra este análisis de The Economist, probablemente incluso según este ranking, más que Perú que aparece en este ranking global. Entonces, eso es lo que hace que de alguna manera la corrección no haya sido tan significativa en metales, porque la expectativa de que China vuelva a apretar el acelerador de la economía es bastante alto. Sobre todo, todo esto sucede en un contexto en el cual los indicadores económicos dan espacio a una mejor gestión de los impulsos económicos. La inflación, que antes era un problema o una traba para hacer mayores estímulos y que se situaba en cifras de dos dígitos para la inflación de comida y por encima del 6% en una inflación generalizada, hoy día la inflación ha convergido a niveles de 2%, que da espacio a mayores medidas. Y ya las estamos viendo. De hecho, se han reducido las tasas de encaje, se ha reducido la tasa de préstamos a un año, lo vemos en el círculo rojo, y además, hace un par de semanas se anunció la aprobación de 60 proyectos por un total de 158 billones de dólares que estimularían nuevamente la economía hacia adelante. Entonces, los mercados interiorizan que probablemente China podría estar empezando a agarrar un punto de inflexión y hacia adelante tener una trayectoria bastante positiva o lo que llaman como un aterrizaje suave. Quizás dos temas que vienen a la mente como desafíos es que es el tema del resurgimiento de especulación del mercado inmobiliario. Como veíamos viendo, en el 2011, la mayoría de las viviendas estaban cayendo de precio y eso, de alguna manera, era un ajuste deseado. Pero en este año ya, en realidad, la mayoría de las viviendas suben de precio en 70 ciudades encuestadas en China. Y en realidad son muy pocas las que realmente están cayendo. Otro tema importante a considerar es el tema del componente de crecimiento y el desafío que tiene China ya más en el largo plazo de depender menos de la inversión, que hoy día representa casi 50% del PBI y a depender más del consumo para su crecimiento futuro. Pasamos a la economía peruana. Y en la economía peruana creo que no hay sorpresas en líneas generales en términos de su desempeño. El desempeño viene siendo bastante favorable. La producción de electricidad viene demostrando como indicador líder que las cosas siguen en marcha y camino a niveles de crecimiento del 6%. Como sabemos, el sector construcción lidera el crecimiento y, por lo tanto, el consumo interno de cemento está creciendo a tasas de dos dígitos. Y además, la confianza del consumidor se mantiene en el tramo optimista, aunque cabe resaltar que sí ha caído relativamente en el corto plazo. Seguimos creyendo que la trayectoria del PBI probablemente se mantenga con tasas de crecimiento por encima del 6%. Un tema muy importante a resaltar de Perú es el margen de acción que tenemos en caso las cosas no vayan como se espera. Tenemos una tasa de interés del 4.25% que podría nuevamente tener espacio para reducirse como se hizo en el momento de la crisis que bajó hasta 1.25%. El problema hoy es que la inflación ha superado el rango meta del Banco Central y, aunque esperamos que pueda volver en el corto plazo nuevamente dentro del rango meta, creemos que en caso las cosas no caminen como se espera, el Banco Central tendría igual cierta flexibilidad para incentivar la economía. De hecho, hoy día, en lugar de aplicar una política expansiva, están aplicando algo de política restrictiva, aumentando encajes para contener el crecimiento del crédito. Por el lado de política fiscal, ahí las cifras son bastante envidiables. Hemos visto niveles de endeudamiento muy altos en Europa y niveles de déficit fiscal bastante altos. En el caso de Perú, desde hace trimestres, se viene reportando ya un superávit fiscal y, además, el nivel de endeudamiento neto respecto a PDI se encuentra en niveles de un solo dígito. Son cifras muy, muy sanas y envidiales a nivel global, lo cual da mucho margen para que también el Ministerio de Economía, en caso de ser necesario, aplique medidas un poco más contracícidas. Quizás el principal riesgo hoy día es el riesgo social. Vemos el tema de expectativas de inversión o anuncios de inversión que han venido aumentando sucesivamente en el tiempo. Hoy día, en el último dato de septiembre, alcanzan los 52 mil millones de dólares. Sin embargo, buena parte de eso está referido a minería, y en minería hemos visto en el último año y tantos ciertos eventos que podrían preocupar a estos inversionistas. Hemos visto problemas en Cajamarca con Conga, hemos visto problemas en Erequipa con Tía María, problemas en Puno con Santa Ana, hemos visto problemas en Cusco con Strata, y ya gestión hace unas semanas empieza a hablar de la postergación de 15 proyectos mineros por 17 mil millones de dólares. Esperemos que sea un solo evento particular, que no se retrase más la agenda de inversión, y que la economía siga marchando por el camino que todos esperamos. Y un tema que no puedo dejar de mencionar es el tema inmobiliario. Es una preocupación constante el tema de la subida de precios de los inmuebles, y mucha gente pregunta si realmente se justifica o no. Si la subida se justifica en toda su magnitud, no es algo que tengamos totalmente claro, pero de ahí a estar tildando el comportamiento de burbuja lo vemos bastante lejos. Hay tres variables que quería destacar aquí. Uno es el tema de tipo de cambio, que en los últimos años el sol se ha apreciado 24%, y eso haría que al menos los precios en dólares, que es lo que estamos acostumbrados a pensar en precios de viviendas, tendrían que haber subido 24% para que el precio en soles se mantenga constante. El otro tema es que las condiciones crediticias también han mejorado. No solamente las tasas de interés han bajado, sino que los plazos se han ido extendiendo, y eso tiene un impacto bastante significativo. Antes, por un crédito de 100.000 dólares, uno pagaba, por ejemplo, algo entre 1.000 y 1.200 dólares al mes, y hoy día podríamos estar hablando de algo más entre 739 y 806 dólares de hipoteca. Ese es un ejemplo simplemente ilustrativo, pero habla de los órdenes magnitudes que también podrían superar el 20% de capacidad adquisitiva en términos de vivienda de la población. Y finalmente, el tema de subida de sueldos es otra variable importante que juega un rol aquí. Los sueldos han subido 24% en Lima Metropolitana, no debe haber sido la excepción del resto del país, y por lo tanto, el empuje por el lado de capacidad adquisitiva también tiene que surtir un efecto sobre precios. Si esto totalmente debió trasladarse a los precios de viviendas, es algo que no debería, no es 100% claro, pero sin embargo, creemos que estos tres han sido motores importantes dentro del comportamiento de los precios de vivienda, y por lo tanto, creemos hacia adelante que sí debería tender a desacelerarse un poco, pero los riesgos a la baja en realidad no son significativos. Recordemos que las burbujas normalmente se generan con endeudamiento excesivo, y nosotros no vemos ningún indicador de endeudamiento excesivo, al menos en la banca. Pasamos a la sección de mercados y estrategias, enfocándonos en renta variable, renta fija y commodities. Empezamos con renta variable, estos gráficos que muestran bastantes detalles. Lo que queremos demostrar aquí es el potencial de apreciación que muestran los mercados emergentes y Estados Unidos en el gráfico a la izquierda. Como podemos apreciar, le quedaría espacio a Estados Unidos de menos del 10% de subida, y en los mercados emergentes también algo cercano al 10%. Ahora uno diría, bueno, 10% es un retorno relativamente decente. Lo que tenemos que pensar es también, o poner esto en una perspectiva histórica. 10% probablemente es el mínimo dentro de la serie histórica que tenemos de agosto del 2010 que esperaban los analistas. Los analistas tienden a tener un sesgo positivo, y por lo tanto, es posible que un potencial de apreciación hacia adelante no sea tremendamente considerable, al menos en el corto plazo. Algo similar pasa en Perú. En Perú, según consenso de analistas, no le quedaría más de 10% tampoco de subida, con lo cual habría que moderar las expectativas hacia adelante, dado los niveles de valorización que encontramos actualmente. En la renta agraria local, hemos visto una mala temporada de resultados, al menos en el segundo trimestre, sobre todo en el tema de minería, en la cual hubo un crecimiento negativo de resultados, y también de ventas. Parte explicado por el comportamiento de los commodities, pero parte explicado también por una dificultad de las empresas de gestionar bien la inflación de costos que están experimentando, que comprime sus márgenes. En realidad, salvo el sector financiero, que además una de ellas tuvo un resultado extraordinario que llevó a este indicador, en realidad, en términos de crecimiento de resultados, o positivos resultados, en realidad no ha habido ningún sector que se destaque, y más bien todos han tenido una contracción en resultados. Esto, de alguna manera, se refleja en el rendimiento de las bolsas. Podemos ver que minería, la bolsa peruana, perdón, por sectores, en el caso de minería, el retorno a lo que da el año, viene siendo casi cero, y lo que se destaca sí es el buen desempeño de los sectores aligados a demanda interna, como son construcción, consumo, y el sector financiero. En el caso de la renta variable del exterior, ahí sí me quería detener un poco, porque es la otra cara de la moneda. Los resultados no solamente han sido relativamente positivos en las empresas que nosotros habíamos seleccionado para invertir, sino que han superado las expectativas de los analistas. Entonces, un doble positivo que ha tenido un impacto muy favorable sobre los resultados, sobre el desempeño de estas empresas. Podemos ver una de las empresas desde que publicó resultados hasta hoy, ha rendido casi 35%, y en realidad prácticamente todas han rendido más que los índices que podríamos usar como benchmarks o referencias, como el Standard & Poor's y el indicador de mercados emergentes. Esto de aquí revalía un poco que nosotros podemos extraer valor eligiendo títulos individuales, como son todos estos, respecto a buscar gestores o la gestión de terceros que replican índices y probablemente tendrían rendimientos más parecidos a los que tendrían los índices subyacentes. Entonces, ese es el tema que quería recalcar en esta diapositiva, lo cual me hace el enlace hacia, o me lleva hacia renta fija. En renta fija, en realidad, me pareció importante o interesante hacer un contraste entre lo que fue el 2007 y lo que es hoy. En el 2007, uno podía tener un retorno de 4% al año invirtiendo en bonos del tesoro, o sea, prácticamente libre de riesgo, a un plazo de 10 años. Hoy día, para obtener ese mismo 4%, uno ya no tiene que invertir a 10 años, sino a 30, y bajar en la escala crediticia probablemente algo entre el rating A y triple B. Por lo tanto, hay que tomar un poco más de riesgo de crédito, hay que tomar un poco más de riesgo de tasa de interés a través del plazo para replicar un poco los retornos que se habían tenido en el pasado. Este año ha sido un año de la renta fija, un año en el cual distintas categorías han rendido prácticamente todas los dígitos, destacándose el grado especulativo de mercados emergentes, que ha rendido 15.71, pero también los bonos de gobierno de mercados emergentes que han rendido 14.44. Es importante poner esto en perspectiva. El hecho de que se haya tenido 14 o 12% de retorno hacia atrás no significa que se pueda tener ese 12% hacia adelante. Hacia adelante, lo que vemos es las tasas de interés cada vez más bajas. Y acá Bill Gross hace una buena frase que dice un bono ya de 5 años de plazo que rinde 0.75% al año ya lo mejor que puede ganar es 2%, y en teoría podría perderlo todo. Entonces, los riesgos se han vuelto un poco asimétricos, no creemos que haya un riesgo crediticio muy acentuado en las cosas que estamos haciendo y tampoco creemos que el riesgo de tasa de interés sea inminente en el corto plazo, con lo cual nos sentimos cómodos con el riesgo que se está asumiendo. En este gráfico lo único que quería mencionar es precisamente siguiendo la tendencia de las tasas internacionales, las tasas del stock remanente de renta fija que tenemos en los distintos fondos hoy día se ubica en niveles de 4,5% a ligeramente por encima del 5%, dependiendo del fondo del cual estemos hablando. En renta fija vemos valores en bonos corporativos de grado especulativo, el spread o la prima de riesgo está relativamente alto por sus estándares históricos, está abordeando los 700 puntos básicos cuando solo en el 2011, o sea, ya en niveles post-crisis estábamos hablando de niveles de 500 puntos básicos. Entonces, hay un espacio de comprensión de márgenes ahí interesante en un contexto en el cual las tasas de default, las tasas de impago se encuentran en sus mínimos históricos, particularmente en mercados emergentes donde se ubica cercano al 0%. En renta fija también vemos el tema de monedas y por lo tanto es bueno hablar del nuevo sol. En el caso del sol, la tendencia de depreciación, creemos que el banco central ha sido bastante efectivo a moderar la volatilidad y lo vemos en el gráfico de arriba con el banco central interviniendo directamente en el mercado con compras o ventas de dólares. En el caso de las reservas, la verdad que se ubican en un nivel bastante elevado que dan margen de acción al banco central a continuar su política de estabilización de tipo de cambio y tenemos por ejemplo las reservas representando 32% del producto bruto interno y además 6 veces la deuda externa de corto plazo que podría permitir al banco central al lidiar con salida de flujos por parte de inversionistas del exterior. Finalmente un tema bastante importante a resaltar es el tema de crecimiento y también de las cuentas externas en el caso de las cuentas externas para este año se proyecta un déficit de cuenta corriente de solo 2.7% del PDI que son un poco más de 5.000 millones de dólares que está más que financiado con los flujos de capital por parte del sector privado sobre todo en la parte de inversión directa extranjera. Finalmente en renta fija en la parte de monedas tenemos las monedas de la región destacándose el buen performance del peso colombiano en naranja el peso chileno en rojo y el peso mexicano en azul la moneda peruana si bien no ha tenido exactamente el mismo performance ha tenido un rendimiento positivo y además sobre todo una mucho mayor estabilidad la única moneda de la región que nosotros seguimos que se ha depreciado y no ha regresado a pesar de toda la mayor confianza en los mercados es el real brasilero que la economía está atravesando ciertos desafíos y posiblemente no sufra una apreciación en el corto plazo en el caso de monedas tenemos un posicionamiento estructural buscamos duración o plazos largos en países con espacio para políticas monetarias expansivas o en países donde creemos que la inflación podría estar tocando un pico y en monedas buscamos también países con sólidas cuentas externas buenas reservas internacionales y crecimiento el problema que tenemos muchas veces es que estas monedas por más buenos fundamentos que puedan tener a veces sufren de la volatilidad de los mercados y por lo tanto es importante combinar este posicionamiento estructural con un posicionamiento táctico aprovechar la volatilidad sabiendo que estas monedas se comportan con los mercados fuera del tema de fundamentos y hay que aprovechar esas oportunidades para vender cuando ha habido una subida importante y probablemente comprar cuando no se justifica por fundamentos la depreciación que han experimentado quería tocar sobre commodities en el caso de petróleo tenemos cierto grado de optimismo en el corto plazo por temas geopolíticos como el tema de Israel con Irán pero también porque en los últimos meses hemos visto que los inventarios empiezan a caer y no solamente empiezan a caer sino empiezan a caer más de lo que el mercado inicialmente esperaba pero nosotros en el caso de petróleo no solamente vemos empresas petroleras sino también vemos todo el sector en su conjunto y hemos mapeado adecuadamente creo yo los distintos subsectores dentro del sector hidrocarburos entonces nosotros creemos que una de las principales oportunidades hacia adelante está en la tendencia a largo plazo representada en el gráfico de arriba en el cual las reservas pintadas de verde son las reservas actuales más convencionales que van a irse gastando en la sucesión de las próximas décadas y en reemplazo de esas fuentes de energía van a entrar otras menos convencionales esa transición lo que implica son dos cosas más servicios petroleros que además son más intensivos en servicios que lo que eran las reservas convencionales 5 a 10 veces más y lo otro es la creación de nueva infraestructura por ejemplo plantas de LNG se ha encontrado un montón de gas en distintas partes del mundo pero hay lugares aún deficitarios que necesitarían que se creen plantas de gas licuado para poder ser exportado entonces hay tendencias interesantes de largo plazo que nosotros estamos buscando y estamos aprovechando en el caso de commodities agrícolas también una tendencia secular interesante de largo plazo que nos gusta y nos interesa la población mundial sigue creciendo sin embargo la tierra arable en el mundo no ha ido en la misma dirección entonces con un stock de tierra que no sube y una población que sí lo único que sucede es que hay una mayor demanda que oferta y con eso los precios de los commodities agrícolas tienden a subir ahí nuevamente es un sector que también se mapea en toda su cadena de valor y también hay un poco de valor también que extraerse por ejemplo en empresas de fertilizantes por ejemplo que ante la escasez de tierra arable lo que tienen que hacer es mejorar la productividad de la tierra que mejor forma de hacerlo que con fertilizantes entonces ese es otro sector que nos gusta bastante que nos interesa y creemos que no debería estar tan afectado por lo que está pasando en el mundo hoy por hoy en el caso de metales base nos preocupa un poco la dependencia de China como pueden ver en la tabla de la derecha China representa prácticamente el 40% de la demanda global del zinc y del cobre y en otros commodities incluso más como el son el mineral de hierro y el carbó metalúrgico por lo cual preferimos moderar un poco el riesgo en commodities a pesar de que hay una percepción del mercado que China podría reactivar sus estímulos y con lo cual estos commodities podrían rebotar significativamente simplemente la dependencia tan alta en un solo país no nos justifica a nosotros tomar ese riesgo en todo caso más agresivamente en el caso del oro seríamos cautelosos aquí en adelante hace dos meses podríamos haber estado un poco más optimistas pero hoy día con todas las cifras en niveles es récord en términos de posicionamiento de los inversionistas creemos que el perfil de riesgos debería ser o uno debería moderar el perfil de riesgos de su inversión en oro ciertos indicadores de base monetaria respecto al oro también han bajado significativamente lo cual dice que el oro básicamente ha subido más que la base monetaria y por lo cual iríamos con un poco de cautela en metales preciosos hacia adelante aunque consideramos que siempre es bueno tener un porcentaje del portafolio invertido en oro por un tema de diversificación pasamos a la parte final de resultados y conclusiones siempre nos gusta destacar la rentabilidad del inicio del sistema privado de pensiones prima FP en realidad no está desde el comienzo pero esto para resaltar las bondades del sistema en el cual en realidad es un sistema bastante sano con rendimientos negativos solamente en tres años en el año 2000 que coincidió la burbuja tecnológica con otros eventos como la quiebra de Enron el 2008 que es una crisis que esperemos no se repite en otros 70 años y el 2011 que es una crisis europea que definitivamente afectó los retornos de los fondos en líneas generales un desempeño bastante positivo con un rendimiento promedio de 13% por año a pesar de los años negativos desde que existen los multifondos en realidad la rentabilidad ha sido bastante atractiva visto de punta a punta con rendimientos promedios de casi 200% en el fondo 3 16.4% al año e incluso el fondo 1 que es el fondo de perfil más moderado de riesgo ha subido 73% en ese lapso de tiempo con una rentabilidad promedio del 8% anual un tema importante que mencionar es la rentabilidad desde el inicio de operaciones de prima en realidad somos la única FP que se ubica en segundo o en primer lugar en los tres fondos siendo el fondo 2 en el cual llevamos una mayor distancia en términos de rentabilidad acumulada y los fondos 1 y 3 con un desempeño bastante adecuado no quiero resaltar el buen performance que tenemos en el corto plazo que incluso es mejor que lo que se observa en esta diapositiva pero por temas de prudencia es mejor enfocarse en los temas de largo plazo que las rentabilidades de corto plazo finalmente para concluir la conferencia quería recapitular en los principales puntos que hemos abordado en términos de la economía global si vemos algunos riesgos latentes en el corto plazo en Europa Grecia y España podrían generar algo de ruido en los próximos meses en Estados Unidos hacia fin de año se puede culminar una especie de tormenta perfecta en la necesidad de ciertas negociaciones en congreso bastante difíciles en un contexto electoral y en China la desaceleración que se ha dado a ver espacio para estímulos pero lo tomamos con algo de cautela en la economía peruana creemos en los buenos fundamentos macroeconómicos y sobre todo en el espacio para aplicar políticas expansivas en caso se requiera pero los riesgos sociales pueden reducir la inversión privada y es un tema que estamos monitoreando muy de cerca en renta variable vemos poco espacio para una subida significativa en el corto plazo creemos que en todo caso si hay una subida no va a ser generalizada en los mercados sino más bien muy específica y por lo tanto nuestra política de buscar específicamente títulos que creemos que le va a ir bien consideramos que esa va a ser uno de los ingredientes del éxito del prima FP hacia adelante y lo otro tema muy importante es que no estamos jugando tanto al ciclo o las rentabilidades de corto plazo pero si siguiendo tendencias circulares que creemos que en el largo plazo van a dar muy buenos frutos en el caso de renta fija hay que moderar las expectativas hacia adelante rendimientos de dos dígitos en el futuro inmediato ya serían bastante menos probables pero seguimos viendo buenas oportunidades de inversión en bonos corporativos y bonos emergentes y finalmente en commodities tenemos una preferencia por los commodities de consumo le hace commodities agrícolas o el petróleo y menos preferencia por commodities de inversión como lo que son los metales básicos finalmente quería comentarles que por lo tanto dada esta coyuntura y dado este espectro de oportunidades que vemos los fondos administrados hoy día están posicionados conservadoramente en esta coyuntura cosa que podría cambiar hacia adelante conforme se presenten mejores oportunidades de inversión muchas gracias por su participación en la conferencia y hasta una próxima oportunidad que se presenten en la conferencia y hasta una próxima oportunidad Gracias.